Hello, 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 descubridores y descubridoras, bienvenidos a la parte 6 de esta actualización de las obras de la novedad de 2023 de PortAventura. Soy Adrián Merín y estáis en Discovery Line. ¡Suscríbete al canal! Para poder traeros todas estas imágenes que sé que os gustan y que estáis siguiendo con muchas ganas. Así que muchísimas gracias porque me gusta mucho compartir esta ilusión con todos vosotros. Vemos ya varios cambios de lo que sería la zona del parking. Hay una gran zona ya vallada, cordonada con estas vallas típicas de madera que se utilizan para las obras. Es estas vallas que son parece que de quita y pon. Yo diría que esta zona que están cerrando del parking sería una zona para depositar aquí las piezas de la futura atracción. Siguientes piezas que puedan llegar de la nave y materiales de construcción. Es curioso que toda esta zona la estén haciendo ahora. Y es que yo creo que con ya todas las cimentaciones terminadas, con esta nave ya bastante avanzada, ya van a empezar a llegar materiales que van a tener que ocultar aquí, que van a tener que resguardar en estos terrenos para poder utilizar dentro de esta nave. Lo que sí que me impacta es que el tamaño es gigante. O sea, el tamaño que están cerrando aquí es muy muy grande. Lo que a mí me hace pensar en momentos de decir, ¿seguro que esto va a ser para las obras? Estamos ante una ampliación del parking del Hotel Gold River como pasó en el Hotel PortAventura, que quitaron un trozo del parking para dárselo al Hotel PortAventura porque se quedaron sin espacio, pero no tengo conocimientos. Creo que el Hotel Gold River no tiene esta problemática. Así que realmente no sé qué es lo que está pasando y por qué estos terrenos son tan grandes. Sí que es cierto que están justo al lado de la entrada por donde entran todos los materiales para construir esta nave que contendrá la atracción barra Dark Ride o barra montaña rusa de PortAventura. Es una incógnita. No tenemos comunicado oficial sobre PortAventura, sobre lo que puede estar pasando ahí. Yo apostaría por zona de obras, pero me parece que es muy muy grande. Vemos realmente que este edificio, que ya os grabé en anteriores vídeos, ha crecido aún más. Tiene una misma altura. La altura por ahora no varía. Es curioso que de golpe ha cortado aquí y que ya no hay más columnas ni sigue. No sé si es que a partir de ahí va a haber otra altura o cómo va a estar la cosa, pero parece que lo han construido mucho hasta el punto que veis y a partir de ahí están empezando a poner esta especie de láminas o esta especie de soportes alrededor del edificio para empezar a poner, supongo que el material de chapa o de lo que sea que recubrirá el edificio. Pero sí que es curioso que de golpe ha parado ahí. También vemos algunas actualizaciones como el muro este de contención que ya está totalmente terminado. También vemos a través del muro más espacios para poner estas columnas, lo que realmente nos indica que todo va a estar cubierto, al menos todo lo que vemos dentro de estos muros. También vemos que no todos los muros o los muritos están terminados de construir, lo que nos indica que aquí puede que haya algún tipo de puerta, algún tipo de entrada o algún tipo de otro tipo de estructura. Porque hay algunas cosas que realmente nos parecen indicar que hay algunos cambios o algunas cosas algo distintas a lo que esperamos. Hay algunas zonas, incluso dentro de lo que ya está construido, que yo pensaba que sería para columnas, alguna especie de cimentación para las columnas, pero sorprendentemente ahí no hay columnas, solamente hay una columna puesta, que es la primera que se puso y sigue estando ahí, pero vemos otras dos estructuras que no tienen columnas, lo que me hacen sospechar que tal vez esas tengan otra función bien distinta. Vemos que muchas de estas estructuras que están poniendo alrededor, algunas tienen una densidad más grande de estas barras que están poniendo en horizontal y otras no tienen tanta densidad, no sé por qué es, pero vamos a continuar viendo todo esto. Vemos también otras cimentaciones como la que os digo, dentro de esta especie de protuberancia tan extraña que sale un poco de lo que es esta estructura, no como más orgánica, que sigue la nave y aquí de golpe sale como un cuadrado hacia afuera, lo que hace pensar que aquí van a suceder cosas distintas. Aquí van a haber otro tipo de elementos, pero realmente nos parece indicar que aquí van a hacer cosas algo distintas. También os he hecho un mapa, nuevamente os tengo que indicar que no es un mapa oficial, es un mapa que yo he creado más o menos intentando interpretar cómo era el espacio que teníamos desde Google Maps y cómo es el espacio que parece ya construido, más o menos os he hecho esto, no sé si unos metros adelante, unos metros hacia atrás, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea. En este mapa os muestro todas las cimentaciones que parecen no tener columnas y las que están por venir, que están en lugares un tanto extraños, lo que la verdad me sigue perturbando, no acabo de entender algunas de estas estructuras para qué van a servir, pero bueno, las tenemos ahí y hay que prestarles atención a todas ellas y os iré indicando en este mapa todas las cosas que parece que vayan cambiando. Lo que sí que os puedo marcar en rojo es lo que parece que ya es lo que tenemos levantado y construido. Sobre la temática que muchos preguntáis, muchas historias se crean a partir de esto, os voy a hacer un vídeo aparte que también lo vais a tener dentro de la lista de reproducción que ahora mismo os estará saliendo por arriba sobre estas obras, que hablaremos sobre la temática, sobre las suposiciones, porque no sabemos nada. Hay gente que insiste en que va a ser de la liga y otra gente que asegura que absolutamente no, pero como tenemos nuevos comunicados, nuevas noticias sobre el equipo directivo de PortAventura, podemos tratar de hablar sobre algunas cosas nuevas de lo que parece que puede suceder aquí. Pero esto lo haremos en otro vídeo. Así que no olvidéis suscribiros y darle a la campana porque esta campana mágica que tenéis aquí abajo es la que os avisa cada vez que suba un vídeo de esta temática. Y si os interesa cómo parece que es, pues tenéis que darle a este botoncito para no perderos ninguna parte de todas estas noticias. La nave, como os comentaba, es bastante grande, es algo que realmente sorprende y la altura real sorprende aún más cuando estáis dentro del parque. De hecho, van a haber perspectivas desde dentro del Far West, cuando estéis desde el carrusel, desde estas calles adyacentes, que realmente el Kinkajuna ya no se va a ver, o sea, se va a perder totalmente de vista porque es que es totalmente alto y os insisto que en el otro vídeo de la temática vamos a empezar a dilucidar un poco, a hablar un poquito de lo que podemos ver o lo que puede ser que recubra este lugar, pero eso ya va a ser totalmente hipótesis. Como os digo, se ve gigante, se ve enorme desde aquí abajo. Todas las imágenes que hemos grabado las hemos grabado desde el interior del parque, lo que podemos ver a través de las vallas, ni siquiera hemos puesto la cámara por arriba, pero se ve muy grande, se ve gigante. Las actualizaciones de estas obras van a toda, toda, toda mecha y yo voy a intentar ir al ritmo, ¿no? Al ritmo de esto porque al menos mientras Caribe Aquatic Park siga abierto os voy a seguir trayendo imágenes de este tipo hasta septiembre. Después ya no sé qué es lo que vamos a ver y qué es lo que no, pero tengo manía que más o menos por esas fechas ya tendremos la nave terminada, prácticamente no podremos ver nada por su interior y creo yo que lo que ya nos quedará ver es cómo van recubriendo el edificio desde fuera, desde aquí y si se nos escapa alguna imagen que podamos ver desde el parking y empezar a poder hablar de qué tipo de atracción veremos, pero ya se están viendo construcciones de este tipo en otras partes de otros parques de atracciones y poquito a poquito nos parecen indicar lo que tenemos aquí. Y hasta aquí, descubridores, gracias por acompañarme nuevamente. No os perdáis todo el contenido que os estoy subiendo en el canal, que es mucho, y de PortAventura también tenéis un montón, pero de muchos otros parques muy interesantes que seguramente os va a gustar descubrir, que al fin y al cabo sobre eso trata Discovery Line, sobre descubrir todas las cosas que podamos. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!